Monebel, gol! ¡Venga, peor! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Venga, peor! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! ¡Oh! 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 Gol para la historia de Adresa Doe. ¡Oh! ¡Morata! ¡Gol! ¡Gol! ¡Morata! ¡Gol! ¡Gol! No recibe el balón, se le va un poquito ahí a Carlos Soler, conecta con Daniel Bas. ¡Es buena! ¡Gol! 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 De hoy Arzaban y la Real Sociedad que ha logrado pescar en aguas revueltas. ¡Gol! 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 La primera pelota que ha tocado Darwin Machís. Azorla para Muey Gómez, va a intentar buscarle las cosquillas a Víctor. Recorta a Muey Gómez, qué bonita jugada por la línea de fondo. ¡Gol! 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 Recupera a Samu Chucuete, conduce, divide el campo, sigue Samu, volando. ¡Qué bueno es! ¡Gol! 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 ¡Y cuarto de Villarreal! Labone Montoro Marca el Granada, vaya si se mantiene firme... ¡Equipo anda! Ejecuta el lanzamiento, Montoro, llega Soldado, remata Soldado. ¡Gol! 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 Mete por dentro Stupiñán. Le metía el pie John Boncayola. Roberto Torres, balón para el Chimi. ¡El disparo! ¡Gol, gol, gol! Gol, 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 gol. Gol, lazo del Chimi Ávila. Vaya pelotazo con la derecha del argentino, el ex del Huesca. Aleix Vidal, primer palo. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Marca el Sevilla en el 43. Espera, espera, Nolito, ahí va Nolito. Gol, 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 gol. ¡Gooooooooool! Guardiola, se va Guardiola, dispara con la zurda. ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, 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 gol... De Sergi Guardiola para delatar al Real Valladolid. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol de Lorenz para el empate del Real Betis! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.